Y resulta porque a ver, yo les he dicho que ya no queremos hablar de las Hoffman y de ya, ya me ataron también ya, ¿no? Pero a ver, solitas se ponen, Billy. O sea, hasta parece que uno les dice a lo que sigue, a regarla otra vez, a cagarla, ¿no? Es lo que te digo. Cállate, ya me callé. Que no digas nada, que no estoy diciendo... Bueno, pues se acuerdan que la semana pasada fuimos a buscar a Ginny Hoffman. Bueno, en realidad íbamos a buscar al marido, al Alberto Campo. Pero pues salió Ginny, salió Alexa, y salió Alberto, pues ya fregamos, ¿no? Entrevistamos a todos. Bueno. Bueno, pues resulta que este fin de semana, sorpresa, en plena madrugada a tu fila. Doña Vivi de Witch, la tía famosa, la actriz, ¿la que es actriz? Es actriz, es escritora, es cocinera, es bienes. Ana, ché. Y dices, uy, no, bueno, se dedica a todo, ¿no? Bueno, pues la Vivi de Witch, ahí salió con otro video, que por cierto, ya lo bajó, porque le han de haber dicho, ya deja de hacer tontería, señora, también tía. Ya lo quitó, pero por qué. No le duró ni dos horas. Ay, ¿por qué ha de ser, Filip? Porque dice puras tarugadas, ¿por qué más va a ser? No, y por los comentarios, imagínate, va a borrar todo lo, todo lo que le escribieron. No, pues si nunca tiene vistas. Tenía cuatro comentarios, que ahorita vamos a ver. No ves, fíjense hermanitas, el primer video, primerito video que hizo, ya tiene dos meses que salió. Hace dos meses fue cuando nos echó pleito y nos regañó a todos. ¿Saben cuánto, cuánta gente subió de suscriptores en dos meses? ¿Cuántos? Cuatro. Peor que no se moviera, digo, por lo menos tuvo un movimiento, así uno cada quince días. Fueron muy, muy mediáticos. ¿Cuántas vistas crees que tienen? Vaya, que se les hizo promoción en todos lados. ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántas vistas crees que tienen? Pues unos, por lo menos doscientos mil, por lo menos. Ay, no la fregues tú, Filip. No. Es la Bibi de Witch. No estamos hablando de Luisito. Pero por todos lados, oye, todo mundo comentó, nadie la conocíamos, pero a partir de esos videos, pues ya supimos. Pues una cosa es que comentáramos y otra que triunfe la pobre. No. Tiene con trabajo en mil vistas en dos meses. ¿Cómo? Sí. No, la pobre no triunfa, ni en la actuación, ni en la cocina, ni en los libros, ni en el YouTube. No, bueno, señora, dedíquese a otra cosa. Espero que cazas y venda, pero bueno. Pero resulta que bajó el video, pero pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ir viendo, pero aparte le vamos a ir contestando, porque embarró nuestro trabajo. Ay, no. ¿Sabes? Echan frijoles a todo mundo, pero no se le olvidó, y va a embarrarnos a nosotros. Vamos a ver qué fue lo que fue diciendo doña Bibi de Witch, que estaba con su... ¿Qué será tú, Filip? Cotorra. Ah, no. Es como una ninfa, ¿no? Ay, no sé yo. O cacatúa, es entre ninfa o cacatúa. El animalito que tiene al lado, tú fíjate. Ya sé. No era de lo que estaba hablando. No se hacía de modos tú, si yo también hablo. Es de que tiene el periquito, que tiene... ¿Cómo es? Eres muy fea tu hija. Hola, yo creo en honor a ella hicieron una hamburguesería. En honor a la periquita. Vamos a ver qué dijo doña Bibi de Witch, y a ver, vamos a ver qué le contestamos. No cierres los micros, por favor, para poderle contestar. Shalom, amigos. Les saluda y... Ay, para empezar que se... Orgullosa tía. No, a mí ni mi abuela. No, por favor. Quiero hacer algunas aclaraciones. Ante todo, quiero decirles que no eliminé mis videos. Ahí siguen, en mi canal de YouTube. A ver, ahí para... A ver, señora, siempre confundida, siempre en otra cosa. Nadie dijo que usted eliminó sus videos. Más que el de ayer o de ayer, ese sí lo eliminó. Pero los otros no los eliminó usted. a los que nos lo eliminó fue a los que lo pusimos. Ya no se acuerda, Pancha, que reportó todos los videos. Primero dijo que podíamos usarlos, y luego ya nos reportó y nos puso un strike. Eso es correcto. Dijo, pueden usar mi video para seguir monetizando, dijo. Y ya luego, entonces, ¿para qué se queja? No, cuando se dio cuenta que sí monetizamos. Infeliz, pues yo qué culpa tengo que no ganen ustedes. Ay, no, no, no. Pero usted no los bajó, pero sí nos bajó los de nosotros. Espero que este no lo reporte, porque ya nos puso strike. No se haga tontita. Vamos a continuar. Lo que sí elimino son los comentarios vulgares. No quiero vulgaridades alrededor de mí. Dicen que en esta familia todo lo malo se oculta. Eso no es verdad. No es que les deba explicaciones, pero les voy a decir por qué yo no acusé a mi hermano cuando fui su víctima. Fue por amor a mi padre. Quise evitarle ese dolor, porque yo era la niña de mi papá. Era la niña de sus ojos. Era la persona que él amaba con todo su corazón. Igual que yo a él. Y mi mamá también. Quise evitarle ese dolor a mi papá. Por amor a él. A mi mamá sí le conté. Y ella me protegió. Me protegió porque nunca más me volvió a dejar estar sola con él. A ver, hasta ahí. Oye, Correjito, lo que estaba yo viendo, digo, independientemente de lo que está diciendo, que siempre se echa frijoles, pero tiene ahí sus botellitas de chupirul. Ah, sí. Ah, sí. Sí se ha echado. Es decoración tipo cantina. Mira, mira, fíjate. Ah, sí, mire. Ahí en la esquinita, si tiene esos chingueritos. Ah, mire, yo creo, yo creo le da una chupadita para echar más habladas. Para que se me afloje la lengua. Pues sí puede ser. Para que no me trabe. Pues sí ha de ser. Bueno, fíjense, hermanitas. Dice que no tiene que dar una explicación. No, 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 no tiene que dar, señora. No es un problema. Pero dice que no denunció a su hermano que la abusó por proteger a su papá, ¿no? Que no se fuera a enterar. Y el papá, bueno, si no sé cómo le iba a tomar. Pero dice una cosa muy interesante. A mi mamá sí le dije. Y mi mamá me protegió. Porque ya no me dejó estar a solas con mi hermano. No, señora. Así no era la protección de una mamá. La protección de una mamá era ir a denunciar ante las autoridades lo que le habían hecho a usted. Aunque fuera su hermano. Fuera su hermano. Fuera su abuelo. Fuera su vecino. Fuera su amigo. Fuera su novio. Fuera quien fuera. Quien le haya hecho esas fregaderas es un delito. Y se tenía que denunciar como delito. Independientemente que ya no podía estar al lado de la persona. Esa es la protección de una madre. Cuando se comete un delito. Pero aquí fue lo mismo que su genie. No fue a denunciar ante las autoridades primero. Fue a la revista. Y ya no dejó que su hija se acercara a Héctor Parra. Fue lo mismito. Fíjate cómo es muy chistoso porque dice doña Vivi de Witch. Dice, dicen que en esta familia se callan los delitos. Eso no es cierto. Y después, dos minutos después, sale diciendo, yo, por amor a mi papá, no le dije de lo de mi hermano. Claro, dice, pero sí le dije a mi mamá, pero la señora también cayó porque tampoco fue a las autoridades. Entonces, póngase de acuerdo, señora. Y también callaron toda esa familia que ya se olvidó pancha. Todos callaron cuando le pasó algo similar a Daph Hoffman. Es de su familia, eh. Aunque no quieran, es de su familia Daph. Entonces, todos callaron. Todos callaron. Eso es callar en una familia. Que usted le llame de otra forma, pues es su problema. A ver qué más dice doña Vivi. Omar. Ay, creo que ya se fue con doña Vivi. Ya no se oye. Solamente porque su apellido suena más o menos igual. Hoffman. Bueno. Stuart Hoffman. Escribe su apellido con doble N. Y no lo conozco, no es de mi familia. Como ya lo aclaró Jimmy. Stuart, si acaso llegas a ver este video, te digo que me da mucha tristeza por lo que hayas pasado. Pero por favor, aclara. No somos de la familia. Acláralo, por favor. A ver ahí para el domar. ¿Qué otra cosa les puedo decir, mis queridos amigos? Doña Vivi, siempre mal informada, señora. Mal informada. Le tengo noticias, doña Vivi de Witch. Stuart Hoffman nunca va a aclarar nada. Nunca, ni lo espere. ¿Sabe por qué no va a aclarar nada? Porque en ningún lado hablamos de Stuart Hoffman. Yo no sé ni quién es. En todos lados hablamos de Spencer Hoffman. Spencer, que es diferente a Stuart. No sé de quién habla usted. Y además, digo, dicen por ahí que en el nombre o en el apellido llevan la penitencia. Salió tracalero el señor, aparte de todo. Pues se llevará doble N o una N, pero de que se enteró de cosas terribles de su familia también. Pues miren, mera coincidencia de ser. Pero fíjate, ya embarró ahora otra persona. También Stuart, demanda a la señora, te está embarrando en el joven que... Estabas enterado. Se llama Vivi de Witch. Este, Eddie J. Edler. Tenemos sus videos. A ver qué sigue. Dice que tiene más que decir. Ay, no. ¿Qué otra cosa les puedo decir, mis queridos amigos? Siguen los ataques. Siguen la venganza dura que tienen contra gente que no conocen y que ni siquiera es su venganza. Siguen atacando sin saber. Sin conocer detalles. Todo lo que yo... Domán, una pregunta para doña Vivi. Sí es su venganza, doña Vivi, esta. Es suya. Es la venganza suya, sí. Usted sí sabe la verdad. Usted sí conoce. Usted sí estuvo ahí. Digo, porque nosotros no estuvimos. Muy poquita gente estuvo ahí las 24 horas. Ay, quien estuvo primero dijo que sí, luego que no. ¿A quién le creemos? Pero habla con una seguridad que parece que estaba ahí, Filip. Ahora, fíjate que dice la señora, es una venganza que no es suya. Más bien parece que es la de ella. Porque a mí me da muchísimo la impresión de decir, es que yo no tuve justicia cuando me pasó eso con mi hermano. Entonces ahora, pues a darle al que se ponga enfrente de mí y de esta manera, pues de alguna manera resarcir el daño que le hicieron a ella. No tanto a la sobrina. Que vaya el psicólogo mejor y deje de estarse vengando, que no tiene que vengarse de nada. Pero bueno, hay gente inventada que se cree historias en su cabecita. Vamos a continuar. Todo lo que yo he dicho en videos anteriores ha sido presentado a los magistrados con pruebas. Dice, todo lo que yo he dicho en videos anteriores ha sido presentado ante magistrados. ¿Ella qué? ¿Qué historia de ella fue presentada ante los magistrados? A ver, señora, si está tan segura que todo lo que ha dicho se ha presentado. ¿Se presentó ante los magistrados que usted dijo que Daniela Parra era Daniela Trevi? Por ejemplo, yo que sepa, no. Yo que sepa, apenas le viene la demanda, señora. Entonces si van a hablar de usted con los magistrados y con los jueces y con quien tengan que hablar. Pero todavía no, Filipe. Pues sí, pero ella da por hecho. Ahora, ¿qué vas a decirle a un magistrado cuando vives lejos, no estuviste ahí y conoces a lo mejor una versión? Pero si conoces la historia real, si lo viste, pues entonces sí, tienes que ir con los magistrados y decirlo. Pero que yo sepa, su testimonio no está ahí. Que yo sepa. Ni tampoco vio nada. Que esté de inventada es otra cosa. Pero a ver, vamos a ver ahora qué más tarugadas dice. Porque no le podemos decir de otra manera. Qué pena. Y no le tengo miedo a nadie. Al único que le tengo amor, respeto y temor es a Dios, al creador del universo, de todo lo visible y lo invisible. Él sabe quién soy, Él sabe quién es mi familia, Él sabe quién y cómo somos todos nosotros. Y sabe quién tiene la razón. Exacto. A ver, para ahí, Omar. En eso coincido, señora. Coincido plenamente. Dios sabe quién es cada quien y qué hacemos cada quien. Dios lo sabe. Hay que estar preparados, ¿eh? Para los que nos sentimos que hacemos las cosas bien y que en el fondo no las hacemos tan bien. Hay que estar preparaditos. Hay algo que dijo y que a mí me llamó mucho la atención y creo que tiene toda la razón la señora. Todos conocemos a nuestras familias, Jorge. Todos. O sea, sabes cómo es la tía tal, sabes cómo es el primo tal, sabes en qué se las gasta tal. Y yo creo que en ese sentido, pocos de nosotros, pocos, ¿no? Nos atrevemos a meter las manos al fuego por nuestra familia indirecta, ¿no? Los tíos, los primos, no. Porque, pues, mira, ahora sí que todos tenemos cola que nos pisen. Tanto como meter las manos al fuego, no. Ella dice, yo conozco muy bien a su familia. Señora, desafortunadamente, nosotros ahora también la conocemos muy bien. Y sabemos que usted misma sufrió un abuso dentro de su familia. Y sabemos que Daf también sufrió un abuso dentro de su familia. Y sabemos que se callan todos los delitos que ocurren dentro de su familia. Entonces, si a esa... No se nos olvide que también otra sobrina de ella fue a dar a la cárcel. Sí. Y no se nos olvide que otro sobrino de ella también tiene otras historias. O sea, sí conocerá hasta muy a su familia, muy bien a su familia la conocerá. Pero eso no quiere decir que su familia sea ejemplar, señora. Ni que tenga la moral por los cielos. No, señora. Así que no meta las manos a la lumbre tan rápido porque piensa que si se vaya a quemar. Fíjate, si con su propio hermano vivió lo que vivió. Imagínate con tíos, primos, sobrinos, ahijados. O sea, ¿cómo puedes meter las manos a la lumbre? La menos indicada para decir esas tonterías, Filip. Es la menos indicada. Pero a ver, sígale. Todavía faltará mucho, señora. Mi niña Alexa no necesita ponerse maquillaje. Ella es preciosa naturalmente, no necesita ponerse nada, ni lápiz labial, ni nada. Ella es bonita naturalmente, así como Dios la creó. Y no tiene nada que aprenderle a la tamalera. Ahí párale, Omar. Así es de que ya déjenme. Ay, no, 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 qué horror. A ver. Ellas, las Hoffman, hablan de no revictimizar. Que lo mismo pasó, ¿te acuerdas cuando Sergio Mayer también hizo comentarios similares de Alexa? ¿En serio no me ayudes, compadre? ¿En serio estás defendiendo a Vivi the Witch a tu sobrina? ¿En serio? ¿En serio sacándole que si se tiene que maquillar o no se tiene que maquillar para verse bien? Si se maquilla o no se maquilla, muy gusto de la muchacha. Muy gusto de Alexa. Si Daniela se maquilla o no se maquilla, muy gusto de Daniela. Aquí la única que veo pambaseada es a Vivi the Witch. Ahora resulta que si las mujeres o quien sea se ponen maquillajes porque son feas y se tienen que ver bonitas. ¿Quién dijo eso, señora? De verdad que yo no sé en qué mundo vive. Su mundo es totalmente diferente al que tenemos todos los demás. Y de luego terminar su frase diciendo que no tiene nada que aprenderle a la tamalera. ¿En serio? Qué manera tan despectiva, manera tan humillante de querer tratar o de querer hacer ver a unas personas, porque no solo es Daniela, en México que mira, los tamales son parte de nuestra dieta desafortunadamente. Oye, Jorgito, cuántas familias, cuántas mujeres que han sido abandonadas por sus esposos que tienen que sacar hijos adelante se dedican a vender tamales. Y yo por lo menos en mi casa tengo familia que se ha dedicado a eso. Y no es ningún delito, ni es ninguna vergüenza. Claro que no. Es un trabajo, señora. A lo mejor no sabe de trabajar porque usted es una señora actriz, primerísima actriz. Usted no sabe de la gente que tiene que trabajar vendiendo tamales. Pero le voy a decir una cosa, Daniela Parra, aunque usted le arda donde le arda, qué cosa que no me importa, usted le dirá tamalera. Pero, ¿qué cree? Al día de hoy, a Daniela Parra no se le puede llamar tamalera. Le puede llamar empresaria. ¿Por qué? ¿Qué cree? Vende sus tamales, vende muchos, ya tiene dos negocios donde venderlos, tiene ya empleados, tiene gente que le ayuda, que les paga, que ganan dinero. Y eso la convierte en una empresaria. Chica, mediana o grande, pero es una empresaria. Y si usted me permite, le diré que si algo pudiera aprenderle Alexa a Daniela, y no solo Alexa, cualquier muchachita de la edad, es eso, a trabajar, a convertirse en empresarios, aunque sean pequeños, pero empresarios que muy jóvenes ya están generando trabajo y dinero, y que seguramente en muy poco tiempo van a ser unos grandes, grandes, grandes empresarios en nuestro país. Eso es ejemplo, señora. No diga parugadas y no trate de demeritar a una gente que vende tamales. ¿Cuántas familias en México han salido adelante y han sacado a sus hijos vendiendo tamales? Y eso es una honra. No, no, no es para nada algo vergonzoso, Jorge. Todo lo contrario. Y tampoco son enchiladas a hacer tamales. No sé si usted sepa o no sepa cómo se hace un tamal, pero todo el proceso es cansado, es desgastante. Tienen que estar en la madrugada checando que no se les queme. Es todo un arte, mi George, hacer tamalitos. Yo quisiera saber, hasta el día de hoy, ¿cuántos tamales llevará vendidos, Daniela? Quiera saber cuántos libros usted lleva vendidos, señora. Una tamalera y la otra escritora, ¿a quién le irá mejor? Vamos a continuar, señora. Y no tiene nada que aprenderle a la tamalera. Así es de que ya déjenla en paz. Las acosan, las acosan y las acorralan en la casa donde viven. No las dejan entrar para exigirles que den entrevistas. A ver, ahí párale, Omar. Ahí es donde ya nos embarró y eso a mí no me... Mire, señora Vivi de Witch. Si va usted a hablar del trabajo de los demás, infórmese, pregunte. Y si pregunta, que le digan la verdad. No que le mientan, no que le den la cara de tonta. Porque creo que no la tiene. ¿Qué crees, señora? Que nadie las acosó, nadie las acorraló, nadie hizo absolutamente nada. Y le voy a contar cómo fue. Para que esté informadita, señora, y no diga tonterías. Ese día que llegaron los tres medios a casa de Ginny Hoffman, su sobrina, ¿qué cree? Que justo iba llegando Ginny y Alexa en su carro. Iban llegando, por lo que sabemos, habían ido a dejar a Alberto al negocio. Cuando se bajan, se acercan los medios para decirles si quieren dar una entrevista. Bueno, ya está sonando alborrado. Bueno. Y dijeron que sí. Y empezaron a dar la entrevista. La empezó a dar Alexa. Y después siguió dándola a Ginny. Y luego la misma Ginny mandó a llamar a Alexa para que también dijera otras cosas. ¿Ok? Usted dice que las acosamos, que las acorralamos, no las dejábamos entrar a su casa. Pon la imagen, Omar. Señora, ¿a usted le parece que aquí vemos unas personas acosadas, acorraladas? ¿Vio cómo miente? ¿Ellas son las acosadas y las acorraladas, Filip? Bueno, que aparte yo creo que tenía la llave de su casa. Ahí están en la puerta. Si no quiero hablar, abro la puerta y me meto ya. No podían entrar los reporteros. No las iban a sacar a fuerza. Ya, te metes y ya. Bueno. Hablas de Ginny Hoffman, que es una mujer que ha trabajado en medios desde que era niña. Sabe perfectamente cómo evadir o cómo contestar o no contestar una entrevista. Tampoco es nueva, ¿no? En el ambiente. Y pudo haber dicho, no vamos a hablar, no podemos. Como lo hizo en la otra entrevista en el hospital. Dijo, no voy a hablar, no. Y no dijo nada. Acá no. Acá decidieron hablar. Señora, nadie los acosó. Incluso, para que le quede más clarito y haga usted el peor de los ridículos que cree. Cuando terminó la entrevista, se le dijo, queremos entrevistar a tu marido. ¿A qué hora lo podemos encontrar o dónde? ¿Y qué cree que contestó su sobrina, señora? Dijo, está en el negocio. Y por eso fueron al negocio y ahí lo encontraron. ¿Y qué cree, señora? Que así como le echamos frijoles a Alberto Campo, también tenemos que decir la verdad. Desde que llegaron los reporteros, el señor se portó muy amable, que obviamente ya sabía que iban a llegar, porque seguramente ya allí ni le había avisado. Hizo que pasaran, que se sentaran, les ofreció algo de tomar, porque hacía calor. Yo no sé si tomaron o no, pero sí les ofreció. Dio la entrevista. Terminando la entrevista, Alberto Campo todavía les ofreció de comer. Y eso sí sé que no comieron. Pero él les ofreció de las hamburguesas que hacen ahí. Y así fue como se dieron las entrevistas. No andé de habladora diciendo cosas que no son. O sea, si vas a salir a hablar, se está quejando de que dice todo mundo mentiras y la mentirosa número uno, ¿verdad? Y se queja de las faltas de respeto, pero bien que denigra el trabajo de Daniela, ¿no? Claro, no, es que ella sí puede faltar el respeto, pero no se los faltes a ellas porque, ay, es terrible. Vamos a seguir. Y cuando las dan, ahí van los ataques. Y a propósito, un mensajito para un periodista que tú sabes quién eres, Gustavo Adolfo. Un saludo muy cordial de la supuesta tía de Ginny Hoffman. Ginny y Alexa son muy nobles. Y todo, todo perdonan. Pero a mí no se me olvida, mi querido Gustavito. A mí no se me olvida. Así es de que yo creo que vale la pena que les ofrezcas una disculpa pública. A ver, ahí para qué. Esa es una manera de pensar. Como siempre. ¿Cómo será ridícula la señora? Ahora ya exigiendo que le disculpas el otro. O sea. Bueno, también algo, Salvador, con tal de una entrevista, mira, sube, baja, va y viene. Sí, 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 sí. No, pero me refiero que yo quiero que les ofrezcas una disculpa. Ella aquí. Ella aquí. Ahora dice, es que Ginny y Alexa son muy buenas. Ellas perdonan todo. Sí, señora. En eso sí coincido con usted. Porque ellas dos dijeron en la entrevista con TV Notas que ya lo de Héctor había pasado y ya lo habían superado. Sí, tienes razón. Lo que yo no entendí por qué días después ya estaban llorando en una conferencia de prensa diciendo que iban a proceder legalmente. Pero sí, sí lo dijeron. Que eso ya había quedado atrás. Ya había pasado. Ahora, si le va a echar los frijoles a Gustavo Adolfo Infante, pues también que tenga los pantalones de decir por qué. ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Qué es lo que no le pareció? ¿Qué es lo que le ofendió? Ah, pero la malvada quiere las disculpas. Yo quiero ver que el otro las dé. Bueno, yo que voy a saber. Vamos a continuar. Bueno, esa es mi manera de pensar. Como siempre, les doy las gracias por ver mi video. Les pido que nos dejen tranquilas. Que dejen que la ley funcione como tiene que funcionar. Y que se compren una vida propia para dejar la vida de los demás en paz. Que Dios los bendiga y los perdone. Lolita, besito. Ahí hasta la pobre Lolita se volteó, hermano. ¿Viste la manera en la que le levanta la patita y así como de ya, mejor quítate? Buenos días, pajaritos. Buenos días, pececitos. Buenos días, señor Sol. O sea, no sea ridícula, señora. Pero todavía dice que Dios los perdone. No, usted se preocúpese porque usted, que usted la perdone. Usted despreocúpese por los demás. Ella bien preocupada que Dios nos perdone. Era nada más señora inventada, ridícula. Bueno, y si estaba tan segura, ¿por qué bajó su video? Ah, pero eso sí, bajó este, este video que acabamos de ver, lo bajó y subió uno que para, ahora, ahora, fíjate, no, es que actriz, escritora, cocinera, bienes raíces, esposa, este, defensora de las causas nobles, bueno, todo. Pues ahora, ¿qué crees? ¿Ahora qué? Psicóloga y psiquiatra. Ah, ¿también? Sí, Filipe, sí. Hizo un video para hablar de la depresión y la ansiedad y no sé qué tips para sacar la depresión y la ansiedad. ¿Cuáles creen que son sus tips? Ah, porque lo hizo en inglés, igual de mal hablado que el mío, pero lo hizo en inglés. ¿Cuáles crees que son sus tips, Filipe? No sé, ejercicios de respiración o qué. No. ¿Qué? Si tienes depresión y ansiedad, te voy a dar unos tips. Número uno, toma medicina. Número dos, sonríe. Yo sonrío y se me quita. Número tres, platica. Y dice, como por ejemplo, fíjense lo que me pasó. Fui al Costco, fui al Costco, ¿no? Dice, y entonces ya llegamos a la caja y estábamos ahí en la fila esperando. Y que me pongo a platicar con el muchacho que estaba delante de nosotros. Estaba platicando con él. Pero tengo que aclarar una cosa. Estaba platicando. No estaba coqueteando. No estaba coqueteando. Porque ahí estaba mi marido. Yo no coquetearía con un muchacho. Platicamos, nos reímos, nos divertimos. Y se me fue la depresión. No puede ser cierto. Se ve que se le fue la depresión. Pero es de chistes. A mí se me azucara, señor. Eso dijo, Philip. O sea, no es un stand-up. No es así como un sketch o algo. En serio. No, no es una psicóloga y psiquiatra Vivi de Wich. Hagan lucitas con la psiquiatra. Ay, mi Dios. Pero vea dónde, o sea, sus pensamientos, cómo están de mal. A ver, tú normalmente dices, ay, este, no sé, fui a comprar el súper, fui al mercado, o fui al mercado. Ay, me encontré un muchacho, una muchacha, que me empezó a hacer plática y me contó que no sé qué, esto, esto y esto. Llegas, lo platicas con quien sea, y se va a ir la plática hacia lo que te contaron. No te va a decir nadie. Pero le estabas coqueteando. Te coqueteó. Te metió, man, no. Te hizo esto. No, ¿no, Filip? O sea, no tienes que aclarar que estaba ahí tu marido, que no estabas coqueteando. ¿Dónde está su mente? ¿Qué ha vivido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho y qué no ha hecho en su vida? Para que esté su mente en eso. O cómo será el marido también, para que le tengas que aclarar al esposo. Pero no estaba coqueteando, estaba platicando nomás con él. No, lo que sí sé es que están bien enamorados los dos. Ah, pues qué bueno. Fíjate, él se dedica a las bienes raíces y saca préstamos para de bancos y cosas así, para comprar casas y cosas así. Bueno, oigan, hermanitas, qué seriedad. En la página donde se anuncia él como realtor y todo esto, en la inmobiliaria, ¿vas a creer que la foto que tiene en lugar de que él esté con su traje, así se vea? ¿A quién le voy a pedir que me ayude a todo el proceso de pedir un préstamo? No, está el marido con la Vivi de Witch, así sus cabezas. Qué seriedad, ¿qué es eso? Bueno, pues para qué. Es que ya quiere uno justificar. No, no, eso no es. Una cosa es el negocio, otra cosa los desfiguros de la pareja y otra ya lo que hagas en tu vida. Sí, o sea, si es tu página, tu número, lo que tengas de un negocio, de algo profesional, pones algo que vaya con eso, ¿no? Pones algo profesional. Imagínate, yo soy maestra penalista, ¿no? Ofrezco mis servicios, defiendo a las personas y en mi foto de maestra penalista estoy... Sí me van a contratar, ¿verdad? Sí. Inventada ridícula, no, si uno no gana para esos desfiguros. Pero ahora vamos a ver qué le escribieron las pocas personas y durante los pocos minutos que tuvo su video, doña Vivi de Wich. A ver qué le escribieron. A ver, dice... Ay, señora, ahora resulta que su familia son perfectos. De verdad, Dani ni los fuma. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Ella sí trabaja, aunque sea tamalera. Es un trabajo digno y no anda de floja viendo a ver a quién friegan para sacar dinero. Qué tristeza sus palabras. Da lástima. Y nadie las acorraló. Ellas quisieron dar las entrevistas. No invente. Sí, exacto. Luego dice, de pena ajena, señora. Dice, ¿por qué no ayudaron a Daphne Hoffman? Exacto. Y le pone, ¿qué señora tan payasa? Fueron sus únicos comentarios. Pues no, no triunfó. Pero bueno, la que se burla de la tamalera, ¿qué crees, Filip? ¿Qué pasó? ¿Da recetas de cocina en YouTube? Sí. Ah, mira. Sí. Oye, 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 Dile a tu hermano que ya tiene competencia. Ay, irra, ponte abusado, ponte, ponte abusado, hermano, porque. Hizo tacos dorados. ¡Qué paz en los tacos dorados! A ver. Mira su plato. A ver, acércale. Ay, no. No, si se ve. ¿Cómo le dicen? Exquisito. No, pero dicen el montaje o el, ¿cómo le dicen? Ah, sí, sí. Emplatado. Muy bien el emplatado. Ese me gustó. El sabor me parece que está un poco pasado de sal. El queso no es fresco, parece de plástico. El, el frijol, ay, está muy parado. Oye. Usted no hace plato, Filip. Qué bueno que no fue el masterchef, porque el, ya ves cómo son ahí bien groseros. Hubiera agarrado el plato, el chef se lo hubiera tirado al piso, porque ya lo han hecho. Mira nomás. ya ves está para tirarlo. Ah, pero se atreve a criticar a los tamales y para que más le arda, los tamales están bien buenos. Fíjese, señora, feliz. Compre el tamalito chido, hermanas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.